Estoy muy contenta cuando uno tiene que venir a acercarse para que las mujeres tengan sus tarjetas y puedan cobrar ya el primer sueldo de su práctica laboral, sobre todo cuando se trata de mujeres. A mí me pone doblemente feliz porque con estos programas lo que venimos a hacer es dar oportunidades. Y a las mujeres que siempre se nos hace mucho más cuesta arriba todo, venir a darle oportunidades a mujeres, hay casi 500 por mí aquí, que el intendente lo ha trabajado junto con la delegación muy bien. Son 500 oportunidades para mujeres que el día de mañana puedan quedar en un buen empleo. No son ayudas, son una asignación de estímulo para mujeres que trabajan, que quieren progresar, que quieren desarrollarse y ahí va a estar el gobierno provincial junto con el municipal acompañándolas. Así que muy, muy contenta. ¿Hay fuerte demanda de las empresas? Sí, pero más que de las empresas, realmente son las mujeres las que quieren trabajar y las que por ahí no tenían la posibilidad. Lo que nosotros hemos hecho con esto es flexibilizar un montón de requisitos para que las empresas puedan tomarlas. Y no solamente empresas, para que también los pequeños almacenes o los pequeños locales del barrio puedan tomar a las mujeres. Porque lo que queremos hacer es darle una oportunidad, que se puedan capacitar y que eso pueda dar un puntapié inicial para que el día de mañana puedan continuar en el trabajo. Ese es el objetivo fundamental del programa, que se puedan conseguir un trabajo. ¿Se ha logrado que con el anterior Por Mí, que es la persona cuando finalizó, pudo ingresar a ese lugar de trabajo? Sí, hay como en el resto de los programas de empleo, hay algunos números que la verdad que nos alientan mucho, porque bueno, sí han quedado bastante, entre un 35 y un 40%, después continúan trabajando y eso para nosotros ya es importante. Por eso también a las mujeres les permitimos, en el caso del programa Por Mí, les permitimos también renovar cuando han trabajado menos de 6 meses en el programa anterior a haberselo renovado y que puedan seguir trabajando. Secretaria, ¿y cómo están viendo la situación social para este año? Y vemos de que por ahí la cuestión se está empezando a complicar un poco, por eso todos los programas sociales del gobierno provincial van a estar a disposición y entiendo que van a funcionar además mucho más. Esto veníamos articulando un poco con el municipio y con la delegación para que todos los programas, tanto los de empleo, PPP, el Por Mí para Mujeres, el PILA para Adultos, de los cuales todavía falta por ahí un cupo por cubrirse, seguramente eso va a ir avanzando, al igual que Vida Dignal, Más Leche, Más Proteína y todos los programas que tiene el gobierno a disposición, seguramente van a trabajar a futuro. ¿Se han reforzado las partidas para este año? Se han reforzado en la medida que se vaya necesitando, en realidad son programas que vienen funcionando y que van a continuar funcionando a un ritmo bastante acelerado, en los que se han ajustado algunos valores y eso hace que también las partidas hayan aumentado, pero el Estado Provincial en eso, en la medida que vayan apareciendo necesidades, va a estar ahí acompañándola. ¿En qué porcentaje es el aumento más o menos? No, eso depende de cada uno de los programas, depende de cada uno de los programas, pero sí ha habido un incremento en lo que es la partida social porque, bueno, cuando la situación se complica, para eso está el gobierno provincial y el municipal trabajando para acompañar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!